¿Sabías que la miel de abejas se puede utilizar de muchas maneras? Como endulzante, terapéutico, cicatrizante, conservante y para aliviar las molestias de la tos. En Plantel con Puertas ponemos a la venta nuestra miel de abejas 100% natural, producida en nuestros apiarios de manera orgánica y artesanal. Una rica fuente de energía, úsalo como más te guste. A sólo 50 pesos, llévate tu frasco y apoya nuestro colegio. Miel de abejas, C7BC, de venta en la dirección de Plantel con Puertas. Espantoso accidente fue presenciado por los comensales de un restaurante de mariscos ubicado en el Boulevard Carranza en la delegación González Ortega, ya que justo enfrente, una mujer que trató de cruzar la congestionada vialidad por debajo de un tráiler que al ponerse en marcha, le aplastó la cabeza provocándole una muerte inmediata. Al cierre no se tenía completa la identidad de la infortunada dama, sólo se dijo que se llamó María de Jesús, de tezmorena, complexión delgada, cabello cano, como de entre 45 y 50 años de edad, la cual quedó detenida justo a mitad de los carriles de circulación de norte a sur, entre la avenida Valle del Mezquital y Valle de Mexicali, en el fraccionamiento Villabonita. El reporte indica que eran como las 15.30 horas cuando llegó el reporte a C4 acerca de una persona atropellada por lo que se enviaron a lugar agentes de tránsito y paramédicos, estos últimos sólo para cumplir con trámite legal de declarar la muerta, pues presentaba aplastamiento de la región cefálica con expulsión de tejidos. Testigos dijeron que el tránsito a esa hora y esa vialidad se complica todos los días, ya que el semáforo que está en Carranza y Río Santa Cruz no alcanza a desfogar el tráfico que se va juntando y hay momentos en los que dura varios minutos el tránsito detenido. Eso ocurrió ayer y la mujer que trataba de cruzar el boulevard de oriente a poniente se desesperó y aprovechando su complexión pequeña, en un acto temerario se agachó y comenzó a pasar por entre la caja y el tractocamión. Justo en ese momento el semáforo se puso en verde y el tráfico avanzó. El chofer del tráiler no se dio cuenta de la presencia de la mujer entre las ruedas y la atropelló. Se solicitaron los servicios de la Procuraduría de Justicia y del Forense para que realizaran los levantamientos del caso para finalmente llevar los restos de la mujer a la morgue en espera de que sea reclamada. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.